¡Vamos con su ciudad! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Al ver el campo dormido, vuelve la vida fresca Recuerdos de las pastilladas, hiciese cante la idea El golpe entiende el salvaje, sobre su boca grosera Un olor en el herido, para imponer su presencia El mando sembró su recho, llevando a China a la siena ¡Vamos arriba! A lo lejos se empieza, de la páspana de la huella El redoblar de pesudillas, al infrutarse en la tierra La garza firme en el brazo, pide la rica a la bandera Y el vuelo es ofrecedor, el voto en loca carrera Ganando campos y distancias, así la muerte se entienda Al ver el campo dormido, vuelve la vida fresca El recuerdo de la China, del rancho y la noche aquella Que con mis pichas y ensalos, miran en la tierra A plaza de patrimones, rebeldes de mi conciencia Yo que aguantaba el diante, como el brujano La correa, lo que intento ¡De ausencia! ¡Chau, buenas tardes! ¡Viva el campo! ¡Hablamos!